España es Cultura España es Cultura El Ministerio de Cultura ha creado el portal España es Cultura de promoción y difusión de las culturas de España, reuniendo en un sitio web lo más destacado del patrimonio y recursos culturales, de forma dinámica y en continuo crecimiento. Tras un sólido trabajo de digitalización de los más destacados elementos y contenidos culturales, lanzamos el portal EspañaesCultura.es, un servicio integral que guíe a los ciudadanos españoles y extranjeros en el amplísimo y fascinante territorio del patrimonio cultural español. España es Cultura se basa en contenidos georreferenciados de calidad mediante un diseño gráfico de impacto, con frecuentes elementos multimedia, innovadora tecnología, navegación de mapas, visualización de obras en 3D y visitas virtuales, permitiendo así disfrutar de nuestra oferta cultural. El portal ofrece al usuario información de más de 13.500 elementos, entre ellos, más de 1.200 autores, más de 1.000 obras de arte, más de 1.100 monumentos, más de 1.500 museos, más de 80 rutas, alrededor de 600 destinos, y 500 eventos que conforman una completa agenda cultural a lo largo de toda la geografía. Un portal dirigido al público general y a expertos en particular. Estos últimos tienen acceso a casi 5 millones de recursos descriptivos y más de 24.400.000 imágenes. España es Cultura. El mejor escaparate para la oferta cultural de nuestro país. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.